Ahora les presento la nueva barra Plus Vita de Bimbo, con deliciosos sabores como pay de limón, chocolate con naranja y frutos del bosque, con menos de 100 calorías. Me equivoqué, ¿no? Dije menos de 100 calorías. Sí, con menos de 100. ¿En serio? ¿Me lo jurás? Difícil de creer. Plus Vita, la nueva barra de Bimbo. Créemos, con menos de 100 calorías.